MAPUJIT PRESENTA EL HOMBRE MALO Y EL HOMBRE BUENO ALEXANDER AFANASI Dos campesinos pobres discutían de cuáles eran sus modos de vida. Uno de ellos era mentiroso y robaba cada vez que le presentaba la ocasión. El otro era bondadoso y se forzaba por vivir con su trabajo honesto. No se puede vivir de manera deshonesta, decía el hombre bueno. Tarde o temprano llega el castigo. Por lo mejor es vivir honradamente, aunque parezca miseria. Es imposible vivir honradamente, decía el hombre malo. Solo son robos y engaños obtenidos entre lujos y buena vida. Todo el mundo me da la razón. Ambos permanecieron firmes en su conversación. Tomaron caminos separados y continuaron con sus vidas. Como el hombre malo solo sabía manipular a la gente, se las arreglaba muy bien. El hombre bueno no poseía tal habilidad, por lo que, aunque era muy feliz, a duras penas conseguía para comer. En una ocasión, el hombre bueno pasó por una mala racha. Rezaba pidiendo ayuda, cuando menos escuchó una voz misericordiosa que dijo, Entra al bosque y encontrarás un roble. Súbete a él y guarda la llegada de la noche. El hombre decidió obedecer y subió al alpe. Cuando la noche era oscura, llegaron muchos espíritus volandos. Eran espíritus malos, que se sentaron al doble de la rama para contar de sus fechorías. Uno de ellos les dijo, He estado atormentando a la hermosa Saravena, desde hace 10 años. Todos han tratado de echarme, pero solo lo lograrán con la imagen sagrada que posee un comerciante muy rico. El hombre bueno estuvo buscando al comerciante durante mucho tiempo. Cuando lo encontró, comenzó a trabajar para él. Después de muchos meses de trabajo duro, pidió como pago la imagen del lugar de un dinero. Luego se dirigió al palacio de la Saravena. Una vez llegó, lo dejaron pasar y puso la imagen en el cuadro de la muchacha. Al poco tiempo, el espíritu malvado huyó y ella recuperó su salud. Todos se alegraron y se regocijaban con la Saravena. Se casó con el hombre, todos celebraron y la agradecida Saravena se casó con el hombre bueno. Y tuvieron una vida muy cómoda y feliz. Un tiempo después, el hombre bueno paseaba en su hermoso carruaje. Cuando se encontró al hombre malo, quien estaba siendo encerrado por la policía, como castigo por sus malos actos. Adiós.